...sobre la internacionalización y se refiere al que termino de comentarle recientemente, que no es otro que impulsar la promoción exterior de nuestros productos, de nuestros servicios y el conocimiento de emprendedores y empresas de las Islas Baleares, también con el objetivo de contribuir a la mejora de su posicionamiento de las Islas Baleares en todo el mercado internacional. El segundo eje está relacionado con la Unión Europea, que pretende incidir en la defensa de los intereses de nuestras Islas en la Unión Europea. Pretendemos influir de una forma más eficiente en los procesos legislativos e intentar captar fondos para que puedan compensar las desventajas derivadas de la insularidad. Tienen mucho que dar, tienen valores añadidos muy importantes, que incluso la Administración necesita de ellas, además del sector privado, que es su conocimiento de Europa, su conocimiento de sectores productivos, en muchos casos que va más allá del conocimiento de la Administración, y creo que tenemos un trabajo importante. Pero me gustaría matizar que es entre todos, con todos, y siendo capaces de entender que el futuro es lo importante y que tenemos un trabajo relevante que desarrollar por el bien de nuestras empresas, por el bien de las cámaras y, evidentemente, por el desarrollo de conceptos, como se ha hablado, de la internacionalización de nuestras empresas. El concepto de formación dual, que, como ha desarrollado el vicepresidente, es algo importante y es el futuro, es decir, es adaptar el conocimiento de nuestros jóvenes a un puesto de trabajo. Ahí las cámaras tienen un papel también muy relevante y, bueno, yo creo que es una satisfacción por parte del Gobierno de poner en marcha hoy este convenio y todos los retos que vienen detrás de él.